¡Suscríbete! 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 ¡No se lo pierdan! Para que participen en la elección y coronación mañana, el día sábado a partir de las 2 de la tarde en la plaza de Toros. El artista ahí tomando una pequeña toma de la princesa. ¿Van a decir algo, Carola? ¡Dame su tren! ¿Van a decir algo, Carola? ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a nuestra feria! ¡Venga, que sona divertidísima! Y apoya el fin de día de la elección, el 7 de febrero, en la Monumental Román Eduardo Sánchez. ¡Gracias! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video